Noticiero El Vigilante El ministro británico de Sanidad, Zahid Javid, anunció este lunes que las personas consideradas vulnerables y los mayores de 75 años en el Reino Unido podrán recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir de la primavera boreal. El anuncio se conoce a raíz de la recomendación hecha por el llamado Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización de este país. Hasta ahora solo se recomendaba una cuarta dosis del preparado para aquellas personas con sistemas inmunológicos particularmente debilitados.